imagínense fui a cine a ver Dragon Ball salí de cine, estaba en este centro comercial Ayuelos, y vi algo que me sorprendió, en un puesto del primer piso como de postres, decía obleas con helado, y me puse a pensar, ustedes saben cuál es la integridad estructural de una oblea, la resistencia mecánica de una oblea tiende a cero ahora, échele helado a esa huevona, no sé, no la pedí no compré, seguí de hecho, pero me puse todo el camino a pensar, no es más práctico que a uno simplemente le echen el helado en la mano y ya, como que uno se va a untar menos si le echan el helado que si lo ponen dentro de una oblea quedé con la duda, no sé cómo funciona que tal sean capas de oblea, o sea, como una lasaña de oblea, como una lasaña un bloque de oblea de 3 centímetros de espesor o la enrolla y es el cono pues es que un cono es una oblea, pero no aquí veía que eran como obleas de las de Arequipe de toda la vida de la calle ¿pero daban cucharita o algo? no sé, no lo vi me quedó mucho a la imaginación simplemente le trajeron obleas con helado y yo, ajá y seguí caminando y cuando iba como una cuadra adelante dije como, ¿what? hasta más sentido tendría si fuera una hostia porque es más pequeña entonces es más como como un dip, sería como unos nachos dulces pero puede ser puede ser que venga despacito tiene el helado y tiene una oblea pedacitos y pues está ahí o sea, una hostia no, porque una hostia ya es redonda, pequeña los pedazos de una oblea bueno, no una es como si fuera un McFlurry doblea un paquetico de hostias una opción una opción es que sea así como unos machos dulces otras que sea como un McFlurry doblea con trocitos de doblea de Arequipe o algo así si el helado es de ron con pasas yo puedo decir que hice la comunión no, porque es vino si fuera un helado de vino y pasas pero las pasas no son uvas si pero toca despichar la uva antes del helado pero ya es pasa que más le va a despichar a eso pobrecito el truco que la iglesia católica no quiere en que descubra oye hermano dices estúpido hola y bienvenidos a estúpido nerd un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas yoyas otras cosas yoyas como el pelo largo otras cosas yoyas como tinturarse el pelo para ser más poderoso otras cosas yoyas ah, ahí está ahí está otras cosas yoyas como el rencauche y el rencauche y el rencauche otras cosas yoyas como contar básicamente la misma historia cada arco pues metiendo aquí personajes nuevos y sacando otros y otras cosas yoyas como que cuando uno es un perdedor se vuelve tombo porque hoy vamos a hablar de la película más reciente de Dragon Ball Super Super Hero digo de Super Dragon Super Ball Super Super Hero Super Super aquí voy viene lo mejor y ustedes ¿de dónde salieron? somos guerreros en servicio de la justicia como superhéroes y como siempre estamos con el gama 1 perdón ¿es llegada a Estupido Nerd o a esta videollamada? a Estupido Nerd Dios mío es que yo pensé que era el segundo me sale mejor pensé que me la estaban cobrando y con el gama 2 yo si entiendo las instrucciones no son tan difíciles no me gusta seguir ciegamente lo que entiendo sabiendo que puede estar mal marica si somos gama 1 y gama 2 yo soy el Dr. Dapo ¿y a usted también se le pone durita la piel? en zonas ya en zonas sí gama 1 y gama 2 son arroba alefrito y arroba seforero o en twitter yo soy arroba juandapo y recuerden que si quieren encontrar nuestras redes sociales pueden hacerlo en estupido nerd slash contacto y también que si quieren apoyarnos nosotros escuchándonos pueden suscribirse en nuestro Patreon para contenido extra y para ver si podemos desbloquear nuestros estados un color Boris negro otro índigo índigo blanco blanco sí es que el gris oscuro el white Boris y el celurian Diego bien y el green Dapo es que el mío suena un poco político incorrecto ¿quién eligió el color? ¿quién eligió el color? le di dos oportunidades yo dije yo dije momento pero ¿cuál es la ficha técnica de Dragon Ball Super Super Hero Don Boris? para eso tenemos que viajar al año 1984 en las radios del mundo retumbaba Hello de Lionel Richie y Las Diabluras de Jorge Velosa la domesticación del perro seguía su curso y un señor llamado Akira Toriyama veía que su manga Dragon Ball se publicaba en la muy famosa revista Weekly Shonen Jump esta historia luego fue adaptada en dos mangas en dos animes sorry empezando en 1986 Dragon Ball y luego Dragon Ball Z que fue continuación inmediata esta serie se acabó en 1996 pero no conforme con eso le hicieron un anime original no basado en el manga sino que se lo sacaron de los cojones llamado Dragon Ball GT en el 96 pero luego dijeron y si más bien hacemos un resumen de todo Dragon Ball Z con nuevos gráficos es decir con gráficos horribles y decidieron llamarlo Dragon Ball Z Kai pero luego Don Toriyama volvió a dibujar y en 2015 nació el manga Dragon Ball Super que prácticamente borra toda la historia de GT y le da una continuación bien diferente al manga en ese mismo 2015 se inició el anime de Dragon Ball Super terminó en 2018 el manga sigue en circulación pero lo más probable es que haya como nuevas temporadas de Super con la continuación del manga una cosa Boris Super no lo dibuja Toriyama lo dibuja Toyotaro eso si un primo ajá sorry bueno durante mucho tiempo Dragon Ball fue el anime más popular del mundo en la actualidad depende de la fuente donde ustedes revisen pero se pelean entre Dragon Ball Naruto y One Piece pero pues Dragon Ball sigue siendo muy muy famoso y pues es que es muy famoso y muy redituable hay 21 hijueputas películas animadas de Dragon Ball hay un live action que no ocurrió y hay dos películas no oficiales que son muy chistosas así muy viejas pero pues de todas esas la más reciente es Dragon Ball Super Dragon Super Ball Super Super Hero Super y que es la primera película de Dragon Ball que está hecha en animación 3D por eso parece que fuera es más cercano como a los videojuegos de Dragon Ball que a las series de televisión cosa que a mí no me disgusta debo decirlo y es la primera en toda la historia de Dragon Ball donde Goku no es el protagonista ¿qué? imagínese ¿Quiere cacao? eso y les doy un dato bobo que me pareció muy chistoso es que en todo el mundo y en todos los idiomas la película se llama igual Dragon Ball Super Super Hero o variaciones locales como Super Hero pero en Vietnam la película se llama Las 7 Super Bolas del Dragón Super Héroes Las Super Bolas del Dragón Las Super Bolas Las Super Bolas Sal de ahí Shenglong y dame los tropos No, yo soy más poderoso que Shenglong le voy a dar 5 Dende ha estado trabajando Sí, Dende me ha seguido echándome en Jurges puro Dende Entonces para empezar tenemos el tropo cosa 1 y cosa 2 como los seguidores del de alguien a veces es el malo a veces no es el malo pero que son no solo son igualitos sino más uno es algo 1 y algo 2 aquí literalmente están gama 1 y gama 2 y cumplen esa labor al pie de la letra son ligeramente distintos pero más que todo son parecidos y se la pasan discutiendo pero en verdad se quieren mucho está en N.000 historias está uno de los tropos favoritos de todo Dragon Ball que es pero no estaba muerto esta vez refiriéndonos a una organización entera pero pues sí aplica es como ustedes creían que ya habían acabado con eso pero no porque hijo porque nieto porque alguien huyó porque etc etc está el muy importante tropo de estudiar es para perdedores usted debería estar espeleando ¿qué pensaría su papá de usted si lo ve estudiando y haciendo contribuciones a la sociedad que vergüenza con sus antepasados como se le ocurre diría diría mi papá igual nunca me ve así que que lo chupen diría ¿cuál papá? entonces y para seguir con nuestro amigo Gohan está también el de tal palo ¿no? es como yo solo soy tu papá si te secuestran como de resto mando al tipo verde a que te recoja porque yo tengo que escribir sobre mariposas y mi tropo favorito de esto Dragon Ball es ex ex buddy now daddy antes era el malo y ahora es el niñero pícaro en eso se parece mucho a Stranger Things con Steve y a la película de la roca y a la película de la roca exacto antes era malo y a la película de Vin Diesel y a la película de Arnold Schwarzenegger es un tropo muy claro ok esa fue la ficha técnica y la los Super Dragon Ball tropos de Shenglong de Super Shenglong y después de la siguiente cortidilla vienen todos los spoilers de Dragon Ball Super Super Hero señor pícoro pero que decepción creí que me impresionarías un poco más el regreso de la patrulla roja está cerca papita llegó la hora de ser héroes Dragon Ball Super Super Hero nos lleva en un pequeño viaje por la nostalgia donde vemos al mejor diseño de Goku que es Goku niño esto no es para discusión esto es una verdad absoluta del universo no hay quien nos cuentan o nos recuentan que destruyó la patrulla roja en sus aventuras y luego nos cuentan que cuando sacaron los androides que también son las de la patrulla roja pum los volvió a vencer Goku con los reas y luego cuando salió Cell pues lo pudo haber vencido Goku pero lo venció Gohan pero con el espíritu de su padre ahí atrás y nos cuentan que Magenta el el hijo el nieto un familiar descendiente de Red el líder de la patrulla roja siguió invirtiendo en la tapadera que era la farmacéutica y por detrás seguía ejerciendo sus planes de la patrulla roja de dominar el mundo y contrata al nieto del doctor Gero el doctor Gedo es un niño que le gustan los superhéroes o pues un adolescente que le gustan los superhéroes y el mal lo convence de que los malos de verdad son este grupo de alienígenas que vienen a invadir y que se están metiendo en los conjuntos de al lado y pues no ellos no quieren invadir no creo que si es eso lo que es ah si y pues para eso pues deciden secuestrar a la hija de Goa o sea a la nieta de Goku digo a la nieta de Piccolo todos sabemos que el papá de Gohan es realmente papá no es quien lo tiene a uno sino quien lo cría entonces también es el papá de Pan también es el papá de Pan si pues Piccolo va y ayuda a secuestrar a la niña porque el plan de Piccolo es un poco estúpido pero ok y luego le avisan a Gohan luego van por Gohan para ir a rescatar a la niña este Dr. Gedo creó a gama 1 y a gama 2 como superhéroes empieza la pelea en esas peleas descubrimos que Piccolo tiene una nueva transformación que es Orange Piccolo gama 1 y gama 2 se dan cuenta que ellos realmente son los malos cuando no sé después de secuestrar a una niña le mandan balazos a una niña se dan cuenta que ellos son los malos se revelan y el líder de la patrulla roja magenta despierta a Megase a Cell Max que parece nombre de medicamento ¿no? Cell Max ahora en ampolletas o o cosas de streaming ok si Cell Max se despierta esta bestia porque ni siquiera voz tiene nada no es como el Cell que era inteligente y esta es como la versión de la mitad de Cell no es el Cell perfecto porque no lo dejaron terminar además si no se cocinó bien se levanta como un monstruo rojo gigantesco que quiere destruirlo todo y en algún momento va a aplastar a alguien no me acuerdo a quién y Picoro lo detiene convertido en Picoro naranja y Krillin le dice oiga se acuerda hace como dos mil capítulos que usted una vez se volvió gigante creo que es el momento de volver a hacerlo y Picoro a verga no me acordaba que yo podía crecer a caray y crece y empieza la pelea se dan en la jeta cuando todos piensan que Cell Max va a ganar descubrimos que tiene un punto débil en la cabeza que digamos no es un punto débil muy difícil de adivinar yo también tengo el punto débil en la cabeza si a mí me meten un balazo en medio de la cabeza me muero no explota pero no sabemos solo hay una forma de saberlo y no queremos averiguarlo gracias el man de Nirvana explotó ay 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 wow bueno era un chiste no quería pretendía volarles la cabeza no perdamos la cabeza con ese tipo de comentarios por favor el punto es que descubren que el punto débil es la cabeza de Cell y uno de los Gamma Gamma 2 dice como bueno voy a cargar toda mi energía y le voy a dar ahí no lo logra matar pues le logra dar pero no logra matar y Gohan se transforma en esto no hay mejor forma de decirlo que en un fanart de 1990 de los 90's sacado de Dragon Ball AF si si alguien recuerda Dragon Ball AF Dragon Ball AF era esto era esto me encantaba me encantaba AF que la gente decía es que AF significa After Final y todos modos hay Prince Full y ya pero como la AF y así es es como pelo de plata ojos rojos este dibujo yo lo vi si este dibujo lo vi el de Picoro también el de Picoro Quijadón si te vio ok bien fanart y le dice haz un Kamehameha para destruir a este y el dice no voy a hacerle honor a mi papá de verdad y voy a hacer el Macan Cosapo eso fue re lindo eso fue muy lindo destruyen a Cell se van corriendo todos escapan de la pelea porque Cell va a explotar explota y mientras pasaba esto de Cell Max y tal pues le dijeron marica se acuerda que hay dos hijos de putas que están al nivel de los fucking dioses deberíamos llamar a estos hijueputas a pelear contra Cell Max y lo hacen los imbéciles no contestan los mandan a buzón y luego se dan cuenta ay marica tenemos un resto de mensajes de llamadas perdidas oiga que pasa Bulma responde ya pa que hijueputas hablamos luego carevergas y pues termina la película todos felices y todos contentos y como como en la vida real todos los que eran malos y necesitan intentar reivindicarse pero sin dejar de hacer las cosas que les gustan y hacerle maldad al mundo entonces el que hace a los androides se retira hacia el negocio farmacéutico ah si empieza a ser cicatricul él es Big Pharma bueno realmente Bulma es Big Pharma si Bulma tiene el mero monopolio de la tecnología y ella sigue monopolizando monopolizando el mercado a nivel Bulma no es Big Pharma Bulma está por encima o sea reptilianos le quedan chiquitos si la única competencia de la confundación cápsula era la patrulla roja era pues la farmacéutica de la patrulla roja y solo en ese aspecto que tenía su interesante muy casual elemento racista que todos los generales tienen nombre de un color adivinen como se llamaba el general afro black ok y esa es la peli pues pim pam pum entonces hablemos de pim pam pum si comencemos hablando de una cosa que me interesaba y es la ruta de la nostalgia lord de la nostalgia ojitoko ojitaka bueno ¿ustedes vieron Dragon Ball Super? no ¿hace cuánto no veía nada de Dragon Ball? yo hace relativamente poco vi algunos capítulos de Dragon Ball Z abridged que es una versión más corta y con doblaje chistoso que hay en youtube ah pero no vale eso no es pues eso es lo más cercano a Dragon Ball que veo hace mucho tiempo ¿usted ha visto? mondongo no eres la no 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 si no porque porque yo hace como no sé en pandemia jugué el juego de Dragon Ball Z que está en el Game Pass y me aburrió profundamente pero no vale o sea ver capítulos de Dragon Ball yo sé que me vi todo GT yo no me vi y yo me vi hasta el final y transformación sobre transformación que al final es Goku Saiyajin 4 rojo Simior gigante raro que se fusiona con Vegeta Saiyajin 4 y ya es como de aquí para adelante no podemos inventarnos nada más destruyen como al monstruo que tiene las esferas del dragón dentro y hasta ahí me quedé eh y es un gran final el final o sea no el GT es una caca no podemos hablar de que GT es una caca pero el final es una chimba la despedida de Goku todos se mueren menos Goku al rap pues pues o sea todos envejecen pero Goku era niño entonces sí y el man se despide y se va y hay un texto todo bonito es como bueno hasta aquí fueron las aventuras de Goku y ella ve a su abuelito es como ah abuelito marija me gustó es lindo yo nunca me vi GT lo mejor de GT y lo único que rescató GT es la canción el intro era muy cool es de los mejores de Dragon Ball no veía tal vez canaleando cuando tenía tradición por cable pasaba por Cartoon Network y estaban dando algo y me quedaba dos minutos pero nunca me interesó y seguía el hecho entonces me perdí tampoco entendí por qué diablos Broly estaba ahí si supuestamente a Broly ya le han ganado como cinco veces en las películas no no porque las películas no son canon ok Broly no era canon hasta la película anterior a esta hasta cuando es canon hasta cuando es canon se hizo canon de repente yo lo último que vi fue Dragon Ball no sé si era super la batalla de los dioses que es cuando presentan a Bill y a Whis y estos manes se vuelven super saiyajin nivel Goku se vuelve super saiyajin nivel dios ajá ah sí eso yo lo vi yo no ah también vi cuando ellos se vuelven cuando vencen a Freezer Dorado y que hay un Dragon y que hay un Goku Blue ni idea sí que luego aparece Goku Black que es el antiguo sé que existe por el videojuego pero no lo vi no eso sí es de la serie yo recuerdo estas dos películas que llega este man y los perdona a todos porque le gustó la comida de Bulma y el man le casca a Bulma y Vegeta así que está colorrea picha sí y tienen que hacer el super saiyajin dios y entonces necesitan cinco super saiyajins y de repente necesitaban seis super saiyajins pero como Videl estaba embarazada se une al círculo de invocación y su panza le brilla porque pues ahí dentro tiene sangre saiyajin porque es un mensaje si la vida inicia con la concepción aparentemente entonces descubrimos que Kiratoliyama es antiderechos ajá sí él apoya él apoya la existencia de los casimeritos ay wow los casimeritos joder qué referencia tan wow en fin horrible sí no no yo no sé yo sé que existe Dragon Ball Super yo sé que hay como una especie de torneo de artes marciales entre dos dimensiones o dos universos algo así primero entre dos luego entre doce sí eso y hasta ahí me quedé ni idea yo lo último que vi yo ni siquiera me vi completo lo de Majin Buu uy Diego eso es una chimba o sea yo no sé cómo termina lo de Majin Buu con una gran Hekidama se separan en dos entidades no 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 momento momento obvio sí sé cómo termina lo de Majin Buu esto es Dragon Ball pero pero nunca lo vi pero nunca lo vi y sé que Majin Buu sigue ahí lo sabía desde antes de esta película porque se separan en dos entidades el 100% bueno el 100% malo al malo es el que al malo es el que destruyen el bueno sigue siendo amigo de Mr. Satán y del Pepe es el que se deja ganar en los torneos de artes marciales para que Mr. Satán siga siendo popular y luego aparentemente revive el malo en forma de U en Dragon Ball Jiri y lo olvidan para siempre sí porque que es afro entonces lo olvidan y porque ya no es canon Majin Buu siempre se queda dormido o siempre pasa algo para que él no pueda pelear en los torneos porque esto es una bestia super poderosa que puede convertir a los enemigos en chocolate y comérselos y se acabó o sea no hay nivel en Dragon Ball que pueda superar a Majin Buu el man convierte a la gente en dulce no importa tu poder sí no chao pero lo bueno de la película es que no importa nada de eso porque lo único medianamente raro es que aparece Broly y que es bueno no me he visto la película anterior y no importa más allá de que eso sea raro ni siquiera importa que esté ese man ni que no importa que estén Goku y Vegeta realmente solo para hacer el chiste ay si ellos están ahí pero pues es un cameo hacen un cameo exacto pero ellos no tienen injerencia alguna en la película pero el resto de elementos a mí me gustaron a mí me gustó mucho la nostalgia de la patrulla roja que me parecía una organización muy cool y creo que es de las partes de mis partes favoritas de todo Dragon Ball es Goku dándose en la jeta con la patrulla roja me encanta la pelea con Tao Pai Pai bella y Octavio vamos a olvidar Octavio que salvó a Goku casi el primer androide que conocimos sin saberlo sí sí es lindo que la patrulla roja mató al papá de indígena yo te acuerdo uno de los momentos más como de los primeros momentos en Dragon Ball original que para mí fue como marica esta gente es muy poderosa fue la forma de viajar de Tao Pai Pai que era lanzando un árbol y lo lanzaba tan fuerte que luego se montaba en el árbol y viajaba en el árbol y era como marica esta gente es una gonorrea esta gonorrea que la física vale es muy poderosa entonces sí que volviera la patrulla roja es una putería que que volviera el mejor personaje de todo Dragon Ball siendo protagonista pues mucho mejor que Picoro sea el protagonista es increíble Picoro es el mejor entre Picoro y Vegeta está el mejor pero para mí Vegeta siempre ha sido como un Picoro tiene ahora el límite de poder necesitamos a otro Picoro pero que pueda estar siempre a la par con Goku necesitamos que Vegeta ahora sea ese Picoro pero el arco es el mismo sí el arco es el mismo solo que a Picoro lo volvieron papá real no como y que tiene ventaja es que Picoro es inteligente Vegeta es piñazo puro nos vamos a los traques Picoro piensa pues es que Picoro Goku y Vegeta son de la raza Saiyajin que esto lo resuelven todo a los a los traques y cada vez y cada vez que los cascan se vuelven más fuertes pues man yo obviamente lo voy a resolver todo así por eso es que Gohan es una vergüenza para la familia sí para ambas familias para el planeta la oveja blanca de la familia la oveja cuatro ojos de la familia a mi igual Goku como personaje siempre me ha gustado si es verdad que me gusta si es verdad que me gustaba más cuando era cuando Goku niño Goku niño era mucho mejor sí pero Goku es un personaje que a mi me gusta a mi me gusta ver a Goku es divertido Goku es chimba no a mi me cae re bien Goku y me cae como el culo el pendejo de Gohan lo odio Gohan es el peor lo odio Gohan es el peor y esa mierda que tiene Toriyama de pues Gohan es el más fuerte si quisiera pero no lo es pero no lo es yo podría ser mejor que Messi pero no lo fui ¿quién fue el que dijo el jugador colombiano que decía que podría estar al nivel de Messi pero nunca le dieron oportunidad? Rodallega ¿Rodallega? pero no lo fue pero no lo fuiste amigo yo pude ser mejor que Javi pero me lastimé la rodilla lo que estamos diciendo sencillamente es Gohan es el Rodallega de Dragon Ball exactamente lo oyeron aquí primero y en esta película otra vez dicen esa mierda que es que si Gohan dejara de estudiar y se dedicara a entrenar sería el mejor a mi en esta película me gusta mucho eso o sea dejando Gohan es una mierda pero lo que me gusta mucho es que es Piccolo diciendo bueno yo sé que este man puede ser más fuerte que cualquiera de nosotros cuando se le dé la gran hijueputa gana pero no en un momento dice pero ya no lo sé pero ya no lo sé si va a cansar de dudarlo pero aún así dice listo ¿cómo hago para que sea así? marica me va a tocar convencer a ese hijueputa de que su hija está en peligro o sea ni mierda no hay de otra si yo la voy a proteger pero o sea el man quiere mucho a la china pero al papá si quieres engañarlo torturarlo psicológica y emocionalmente hasta que se le salte la piedra y dice bueno ya la primera parte fue con la hija ahora me va a tocar ponerme a mí en peligro todo lo que pueda todo lo que pueda porque obviamente me quiere más que a la hija y a la esposa y a cualquiera si pobre Piccolo y le pagan con peluches y le pagan con peluches exacto el case el case del celular que de gatito me encanta que igual no se lo ha quitado o sea a Piccolo de todos modos le gusta yo creo que Pan yo creo que Pan le puso el ringtone y todo y tiene todos los peluches ahí en la sala pero entonces si uno piensa como claro el plan de Piccolo para acabar con la patrulla roja era un plan muy culo pero yo creo que el plan de Piccolo nunca fue acabar con la patrulla roja era como torturar a Gohan hasta que le tocara pelear y le tocara pelear en serio y en ese sentido fue un buen plan si porque es que Piccolo desde Dragon Ball desde Cell en adelante creo yo que el man sabe que no es el poderoso y sino que es el que hace tiempo Piccolo tiene su rol bien claro y es como men esto es una pelea que tienen que ganar los putos protagonistas yo soy el tipo verde hago visaje y me voy ese es mi trabajo aquí le tocó y eso me parece muy cool y sabe que otro factor de nostalgia amo vi la película doblada las voces las voces las mismas y es como ay que lindo yo por ahí vi que había gente alguien mexicano creo que fue en nuestro disco alguien mexicano pidiendo perdón por el doblaje no yo estuve una chimba tengo entendido que creo que la voz de Gohan cambió pero porque el actor se murió lo mataron pues si lo mataron lo asesinaron porque pues México-Colombia-Unidos en una sola en un solo corazón tenía una debilidad en la cabeza perdón da 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 no da da no que horror que horror que horror hay un dios que todo lo ve hay un hay un hay un hay un Shenlong que todo lo ve eso como se llama el enano de este como es que se llama hay un camisama que todo lo ve hay un hay un hay un gran también hay un cami hay un cayo y hay un gato en una terraza que lo ve si pero pero no a nivel de doblaje una chimba está perfecto está muy bien nostalgia pura una de las cosas que me gustó es que Krillin dijo este es mi nivel o sea estos hijueputas son bestias son o sea no hay forma que yo les a mi me cascan y para recuperarme primero es una gonorrea quedo más débil me toca reentrenar y tal porque pierdo tiempo soy humano estos hijueputas los cascan y se hacen más fuertes o sea como competir contra esto me voy a volver tombo soy soy un perdedor soy muy débil mis amigos todos son mejores que yo que hago policía y me encanta que Bulma lo bulea como tengo que ayudarlos no van a morir esta pichurra a eso iba a eso iba pero quiero quiero romper una lanza en favor de Krillin y es como si a el mal lo han matado mucho no tanto como a Tenjin Han y no tanto como a Yamcha a Yamcha pero quien siempre va si claro a mi me matan pero porque estoy ahí frenteando y pecheándola donde está Yamcha donde está Tenjin Han quien se enfrentó a Freezer Yamcha Tenjin Han no Krillin lo mató pero estuvo ahí y en esta Krillin hizo cosas en serio si fue y se metió en la pelea después sabiendo que iba a ser una gonorrea para él y luego salvó a Bulma y a Pan a Bulma Pan se salvó sola bueno pero también la llevó se salvó sola en un momento en fin tengo que decirlo lo voy a decir ya para que puedan pelearme los que tengan que hacerlo mi personaje favorito de la película fue Pan si yo tengo que decirlo en este momento y todo el mundo espera que diga esto yo odié a Pan si listo bien era lo que quería confirmar yo lo odié hablemos antes de la historia hablemos de la animación porque la detesté what que porquería que pedazo de mierda o sea Toei es una empresa que hace esa mierda de animación pero también hace capítulos como el 1015 y el 1000 de One Piece que son brutales para abaratarse con esa animación sacada de videojuegos ese cel shading es horrible a mi me gustó es feo a mi me gustó es asqueroso me gustó y mucho es lo peor que yo he visto me sacaron los ojos hay momentos horribles hay momentos horribles odié el 3D el uso del 3D lo odié con todas mis fuerzas me gustó marica el uso del 3D al principio cuando está el droncito vigilando y todo eso marica eso parece render de la no sé la alcaldía de Peñalosa diciendo así va a quedar la ciudad y de fondo la canción de la canción de fue puta cuál fue la banda colombiana que le pusieron a escribir una canción sobre Bogotá en la alcaldía no fue como diamante eléctrico alguna de estas cosas así fue ese tipo de render render de aquí vamos a construir tu futuro compra sobre planos aquí aquí va a pasar el metro de Bogotá ese tipo de 3D y me molestó pero las otras partes fueron chéveres ¿sabe por qué me gustó? no ni idea porque Dragon Ball es una serie muy vieja y después de lo que hicieron con Dragon Ball ZK que la animación es muy barata y es muy fea porque ahí sí se hicieron fue con animación tradicional y los dibujos son terribles más viéndolos en 4K se ven muy tontos y es de las principales quejas de los fans es que ZK la animación si es un puto desastre pues podían seguir haciendo lo mismo o podían ya adoptar el siglo XXI y decir pues nos vamos con tecnología y yo estoy de acuerdo o sea a mí no me hubiera gustado ver una historia nueva donde el protagonista es pícoro donde hay cosas nuevas si me dan la animación vieja no pero eso es injusto o sea sí entiendo obvio no pero es que esta gente después de Dragon Ball Z Akai hizo la batalla de los dioses e hizo la de Freezer la resurrección de Freezer que son una gonorrea y se ven muy bien y estos mismos han animado One Piece todavía en los últimos capítulos que son brillantes una chimba ¿ustedes han visto algo de Dragon Ball Super? he visto capítulos sueltos y la animación no es así no es 3D no es una animación 2D y ahí hay capítulos o sea también está esa cosa de mira este clip yo creo que no hay excusa para saber que iban a sacar un huevo de plata o sea es que lo dijera que lo hiciera Naruto que es que tampoco porque es que esa mierda se vea todo el hijo de puta mundo y solo Japón y solo Japón llena las arcas de Toei es cierto pero es que siento que si lo van a hacer con una película es el momento para hacer cosas diferentes así como la película de los Simpsons a nivel de guión es una estupidez pero a nivel de animación al menos atrevieron a hacer algo diferente no la volvieron a usar en la serie pero pues hicieron algo diferente con la película de Bob's Burgers la película de Bob's Burgers también tiene una animación diferente tiene más sombreados tiene más cosas yo creo que si lo van a hacer en películas háganlo a mí no me molesta a mí me gusta que exploren estas cosas porque es el momento de probarlo raro sería que de un momento para otro Dragon Ball Super de un capítulo a otro pasar a ser así CGI 3D y es como que raro a mí no me molesta que sea diferente a mí no me molesta que sea diferente me parece también que es chévere que hagan experimentos ahora si le sale mal voy a decirlo y le salió mal le salió como el orto le salió horrible sí a mí también me pareció muy feo le salió maqueta maqueta de estudiante de segundo semestre de arquitectura a mí a mí lo que me parece es que estoy de acuerdo como podría podían chafar en películas para televisión o sea hay otros momentos para explorar y esta película se supone o lo que tengo entendido es que va a ser medio canon entonces va a ser raro que uno va a ver toda la saga del poder desde el torneo del poder luego ve la precuela que no ves con este tipo de animación la de Broly y luego ve esta y luego sigue con otra vez animación normal y si ya nos vamos a meter en esto metámonos en esto esta es una película de anime 2022 toca compararla con otras películas de anime 2022 como se compara o bueno 2021-2020 como se compara esto con no sé Your Name Bell en cuanto a calidad en cuanto a calidad no en cuanto obviamente no fuera el mismo estilo no podía ser el mismo estilo ni para nada pero en cuanto a calidad esa es la calidad que uno espera ahora si y eso no es o pues si es 3D está muy bien disimulado y es simplemente eso estaba 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 hecho como con el hortico vale ok yo si tal vez lo vi con los ojos del corazón y y se lo entiendo y no me di cuenta y se lo entiendo pero si esa parte me hizo ruido vale no quiero ser muy claro en que esa parte porque en general la verdad yo me gocé muchísimo esta película ok ok otra cosa de la animación y de los personajes para hablar de esto yo odié o sea de verdad lo de Dragon Ball AF el nuevo la nueva transformación de Gohan me pareció feísima porque aparte ahora el pelo es como o sea la cabeza de ese man es como de alguien de un xenomorfo si porque papus usted tiene esa cantidad de pelo y el orange picoro flojo no solo es ridículo sino es feo si y ya no la animación el diseño si son feos mucho si punto para Juan aquí no hay nada de que alegarle no de acuerdo son muy feos los dibujos son muy feos si ya con eso Diego le gustó la película me divirtió yo dije que me divirtió la película es su película favorita de ciencia ficción yo voy a decir que o sea obviamente fácil le gana a Rival y fácil le gana obvio que no no es buena pero me divirtió mucho me pareció chévere Diego va a reemplazar las jugadas de rol por repeticiones de Dragon Ball no ahora todo mi rol va a ser cada vez un personaje distinto de esta película solo esta película ni que era Dragon Ball esta película es más solo los personajes nuevos solo gama 1 gama 2 Dr. Gedo Zen Max y no más ya si no hay más no me pareció divertida hubo varios momentos que me recordaron al Dragon Ball viejo y eso para mi siempre es bueno porque el Dragon Ball viejo para mi siempre fue el mejor Dragon Ball mejor que el Z mejor que el super el K y el GT que quieran y creo que por eso fue que me gustó tanto el personaje de Pan porque me recordó porque es el personaje más Dragon Ball viejo y me divirtió mucho obviamente un guión flojo una historia repetida porque pues es Dragon Ball y no se sale el formato básico de Dragon Ball pero marí que era divertida hubo partes chistosas la fui a ver con mi mamá y mi mamá se rió feliz en varias partes y me pareció que es que es entretenida y siento que entre uno más tiempo lleve sin ver Dragon Ball más chance hay de que uno se divierta con esta película Boris ¿qué le pareció a usted la película? a mí me encantó porque en el capítulo por ejemplo de Mario Bros la película es mala pero a mí me divirtió pero a mí me divirtió muchísimo o sea una cosa es factor calidad otra cosa es factor entretenimiento y caso Mario Bros una película desastrosa que me divierte aquí esta película me pareció buena y me divirtió mucho no estoy diciendo esto es una obra de arte y Scorsese está viendo a ver si él dirige la secuela no Boris está diciendo que esto es mejor que toda la trilogía del Padrino en especial la trilogía del Padrino es una película de Dragon Ball es que no se puede ver con un estándar diferente ven porque estuve pensándolo mucho y entré en un conflicto personal con la película de Kimetsu no Yaivas que fue la que vimos que a mí me pareció muy tonta y no me gustó y yo decía no soy el público para este tipo de shonen después repetí Naruto y me gustó y ahora veo Dragon Ball y me encantó entonces tal vez si soy el público pero solo si tiene factor retro o sea no soy capaz de ver cosas nuevas no me muestren un shonen nuevo porque no me va a gustar haga nuevas cosas viejas genios exactamente entonces pues es una película de Dragon Ball que ocurre lo que ocurre en todas las películas en toda la historia en todo lo que se relaciona con Dragon Ball hay un enemigo que hay que derrotar a los trajes y no se le puede ganar si no se transforman y se vuelven más poderosos punto todas toda la historia de Dragon Ball es exactamente igual y que es el problema de que hubiera pasado si este Maxell hubiera llegado al principio de Dragon Ball Z nadie lo detiene porque no hay un personaje lo suficientemente poderoso si hubiera llegado Vegeta a la época de la patrulla roja contratado Pai Pai el manu hubiera ganado muy fácil pero pues casualmente y convenientemente los villanos van llegando en nivel en grade y así es Dragon Ball y ya no se le pide mucho no se esfuerza mucho uno no pide mucho las dos partes quedan completas quedan felices ya es una película de Dragon Ball y me encanta es sencilla y amé profundamente que el protagonista sea Piccolo eso creo que es lo que más resalto porque Goku y Vegeta son aburridores ya sabemos que van a pelear que van a ser fuertes y al principio parecía que todo iba hacia allá porque es como Vegeta está desarrollando la habilidad de pelear de una forma diferente y luego muestran en la tierra que los Gamma como que leen los movimientos de la gente yo en ese momento dije la solución la tiene Vegeta Vegeta va a venir y en alguna fusión con Goku van a ser el Super Saiyajin con una pelea estilo de pelea diferente y van a ganar facilito y pues no pues no este par de huevones se quedaron únicamente en un cameo y eso es fantástico porque le dieron la oportunidad a Piccolo de brillar pero de nuevo solo pueden hacerse poderosos y se transforman y que bla 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 entonces ahora tenemos que hacer a Piccolo Super Saiyajin entonces pues toma tu Piccolo Super Saiyajin y Gohan tiene que poner todo esto me suco Gohan Super Saiyajin 9 y se acabó está bien yo no esperaba más yo no esperaba la filosofía detrás de Dragon Ball no esperaba la deconstrucción del género del Shonen no yo esperaba a los traques nos vamos y a los traques se fueron check me encantó a mí no me gustó no sé o sea si esto no hubiera sido película de Dragon Ball si no hubiera sido anime genérico la película lo hubiera odiado muy posiblemente porque es tonta es una película tonta es muy sencilla es muy boba damn es Dragon Ball a mí no me gustó y hay cosas con las que no estoy tan de acuerdo porque si Dragon Ball es como pegarse traques y tal y en lo que si estoy de acuerdo es que que chimba poder ver a Piccolo ver como regaña a Gohan porque no está ejerciendo sus labores paternares yo le ayudo pero usted tiene que seguir siendo el papá de esta hija no puede estar tan ocupado estudiando no entrena y no va por su china muy mariposas y todo lo que quiera pero a los hijos hay que cuidarlos y me gusta el regaño de Piccolo me gusta que tiene una casa ahora que está pendiente que contesta el teléfono todo eso me pareció chévere que se infiltra lo de la infiltración me pareció muy teso eso fue cool es divertido es como marica está como verde si quiere váyase y yo lo cubro como uy no todo bien yo me quedo aquí es divertido todo lo de Piccolo todo lo que está alrededor de Piccolo me pareció muy divertido salvo que de verdad a Piccolo no se le ocurrió teletransportar a Goku y a Vegeta con las esferas del dragón a Piccolo de verdad no se le ocurrió o sea si él hubiera tercerizado esa tarea vaya vaya y venga listo venga bulbaga bufá pida esto y ayúdeme a resolver listo ay marica debimos traer a estos males pero el man ya estando ahí sabiendo que estos dos son más poderosos es como esto ya se ha hecho en Dragon Ball o sea llevaron a Piccolo a Namekuse con las esferas del dragón esto ya se ha hecho y eso por un lado como que si ya se ha hecho es como marica Piccolo no puedes fallar así estás estás de las básicas y la segunda es que a mí no me gustó Cell Max porque se me hace que es del tipo de villanos de Dragon Ball que eran los menos interesantes que eran las máquinas de matar sin cerebro lo más cool de Dragon Ball era la pelea contra Vegeta porque Vegeta no era una máquina de matar sin cerebro era como una pelea intensa y tenía este arco de vamos a ganar estamos perdiendo y de repente vamos a nos toca entre todos armar un plan y vamos a ganar pero el otro no es un imbécil esponja de golpes igual con Cell con Cell lo más divertido era que Cell era creído con Freezer que era creído con todos estos hijueputas que era como que había una conversación sobre el poder había una conversación de alguna forma sobre yo soy más poderoso que usted alguna mierda pasa entre los dos personajes entre los personajes digo que hace que la pelea sea más interesante que cazar un elefante un elefante enojado a puño a puño limpio que fue a lo de hecho fue en padre estumbar una pirámide con espadas e incendiarla exacto eso fue así fue la película y eso fue decepcionante porque teníamos a la patrulla roja que para mí tiene este componente que mencionaba Diego de las mejores historias de Dragon Ball todo es Dragon Ball porque era aventura tiene este nos vuelven a traer a la patrulla roja para contarnos una historia de una bestia gigante que simplemente va a matar a todo lo que se mueva entonces para mí fue como y era tan grande que ni siquiera podía como controlar sus golpes o sea como que no hubo una pelea que no era marica este clásico se mueven tan rápido que no los podemos seguir esa mierda era chévere el intercambio de poderes desviar los poderes decirle usted es una loca venga para acá le enseño el Kamehameha a ver aquí es como entonces a mí de la pelea eso fue lo que no me gustó y la pelea es la mitad de la película porque de que comienza a que a todo lo de la pelea es la mitad de la pelea el combate es poco menos de la mitad teniendo en cuenta lo de cuando sales el Max ahí ya lleva un rato de pelea que esa pelea si estaba más interesante con los Gamma esa pelea está chévere entonces por eso digo no alcanza a ser la mitad de la película si es bastante y si esa película es me es bastante me me el Max es bastante me en eso estoy de acuerdo si yo también coincido el Max es tonto el Max es tonto y la pelea es tonta la pelea contra el Max es tonta ahora cuál es la cuestión con todo eso me importa un soberano culo si más o menos o sea esa parte es tonta esa parte es tonta y fue aburrida no y más allá y más allá de eso fue una cuestión también una cuestión como de yo en este momento no estoy esperando oh qué va a pasar con la pelea o todo eso sino ese momento del final después de la pelea como que me digan ay qué va a pasar con cada uno yo ya estaba esperando era eso si voy a ser sincero esperando ay cómo se van a volver amigos cómo van a ser ay muestre eso se congela la imagen y salió un texto el doctor Hedo ahora trabaja para la corporación cápsula eso era lo que yo estaba esperando de podología contra los hongos exactamente eso era lo que yo estaba esperando no ayudó el hecho además de que yo estaba que me meaba entonces era como pues puta ya maten esa vaina todo bien y no fue esa parte fue aburrida la verdad esa parte fue aburrida todo lo demás si me gustó entonces ahí estoy de acuerdo con Juan Dapu en que esa parte fue me pero todo lo demás me pareció divertido entonces la verdad lo sentí muy como cuando veía Dragon Ball especialmente Dragon Ball Z esa parte que es como wow hay unos capítulos súper interesantes y luego uff estos son los cuatro capítulos de pelea en los que no va a pasar ni mierda verdad ah bueno pues aguantar esos cuatro capítulos para que podamos volver a lo interesante en ese sentido también la nostalgia me pegó re duro fue como uff claro esto era ver Dragon Ball si señor en eso tienen toda la razón pero las partes que me parecían divertidas si me parecieron muy divertidas pero es que la película en general no es buena la película no es buena para que la experiencia para que la experiencia de Dragon Ball latina fuera completa cuando iban a empezar a pelear contra Maxel debían haber cortado y iban a la pelea a los dioses devolverlo devolverlo al principio a las doce casas a la pelea a los dioses eso poder el noticiero antes se siente mucho así entonces es como nostalgioso pero es que lo que no es esa pelea si me pareció bastante divertido incluso esto que Juan Tapo dice como ay pícoro imbécil obviamente pícoro hubiera hecho eso eso no tiene sentido estoy completamente de acuerdo que no tiene sentido pero es cuando mi cabeza dice Diego encontrémosle una razón a esto para que no nos arruine la película y en mi cabeza es obvio pícoro y no estoy diciendo que haya sido así no estoy diciendo que lo hayan planeado así así seguro que no lo planearon así y que es un error de guión pero mi cabeza dice para que yo me pueda gozar la película Diego obviamente pícoro ignoró eso para poder utilizar todo el plan de vamos a hacer que Gohan se empute tenga que pelear y enseñarle la lección de que tiene que ser un buen papá y seguir entrenando obviamente Toriyama no todo eso en mente en ningún momento pero en mi cabeza es como así es si el plan hubiera sido de Goku le creo porque Goku es el capaz de decir primero está la capacidad de que mi hijo se vuelva poderoso antes que proteger la vida del mundo Goku es el irresponsable de mierda que haría un plan así que fue literalmente lo que hizo con Cell lo tengo ya a un escupitajo de matarlo bueno que entre Gohan le da una semilla del espitaño es como reiniciamos esta mierda porque eh Gohan de entre mi hijo entonces es cierto mi explicación es como Picoro estaba solo y a él nunca le había tocado tomar el liderazgo de estas cosas entonces se le olvidó ya yo voy a una explicación más pequeña esa también funciona esa también funciona entre pánico siempre el que está liderando esta vaina y todos van detrás de Goku o de alguien más esta vez le tocó a Picoro y es como listo porque además que explica eso porque además que explica eso que cuando Goku vuelva van a volver al status quo van a volver a que Goku mande si todo lo hubiera hecho perfecto Picoro Picoro hubiera dicho oiga soy mejor líder que usted si men esta película es un side mission y ya esto es un side mission que uno ya pasó el juego y eh voy entonces a ir a conseguir las pieles de zorro que me pidieron pues voy a eso y ya si si porque luego va a llegar Goku y va a llegar con Vegeta y va a llegar con Broly y van a decir como como les fue mientras no estábamos uy marica matamos a a Cell Max como a si nosotros como tres en el camino nos encontramos si muy probablemente ni quieran almorzamos con uno si como oigan oigan y que paso mientras nosotros no estábamos nos almorzamos a uno también nos almorzamos que paso mientras no están la verdad para los estándares de ustedes no ni mierda todo bien pan ahora abuela eso es lo que le dirán a Goku pan ahora abuela yo digo que Goku diría quien es pan si quien es pan Goku Goku reconoce a sus hijos eso lo hemos sabido y también reconoce a su nieta no yo digo que Goku no yo digo que Goku reconoce a Gohan y al otro no el reconoció a Goten cuando lo vio pues primero porque era igualito a ese niño tenía la misma voz además y yo creo que lo que va a pasar es como pan llega volando y abuelito mira ahora puede volar le va a decir gracias abuelito por enseñarme y se lo va a quedar como esta hija de puta esta familia de mierda está diciendo usted y Goku le va a poner el uniforme de él a su nieta está diciendo usted que Goku dentro de su grupo es como Mr. Satan para el mundo él se lleva el crédito por lo que hacen los demás Goku hace gaslightning todo el tiempo y mansplaining y hippieting todos todos los machismos y micromachismos que existen Goku los hace pero me gustó pan a mi también me gustó pan me pareció adorable y me pareció una chimba que estuviera entrenando con Piccolo y que Piccolo fuera muchísimo más paciente de lo que fue con Gohan y amoroso primero porque no tenía afán no tenía afán o sea con Gohan era como papi usted se vuelve fuerte porque vienen estos hipotases en un año y fue la primera vez además él no era él no era profesor y es como como le enseñó a un niño a ser fuerte pues lo dejo solo en el monte él no solo no solo no era profesor cuando yo era niño y mi papá me votó por un huevo a la maldita sea yo crecí solo y véame y no solo no era profesor sino hace tres capítulos era el BBG era el gran malo al cuanto acababa de vencer sí a mí lo que no me gustó de pan fue la voz me irritó a mí me irritó la voz y por eso me cayó mal el personaje porque además es un bebé en una película y pues you know pero me gustó cuando era así como tengo miedo pan actuando es lo mejor que le ha pasado a la humanidad me acuerdo mucho de la niñita de Spy X Family que es un anime que les recomiendo porque es mucho me acuerdo mucho Aña me acuerdo mucho de Aña obviamente en esa parte oh tengo miedo tienes que venirte con nosotros porque tome gonorrea marica si la parte de cuando la van a secuestrar también es genial es como ay hola soy tu tío yo no conozco a ese señor y que reconociera Picoro de una por el ki pero Gohan no es como marica Gohan en serio en serio cara de verga creo que creo que es otra razón por la cual Pan me cayó bien porque Gohan me cayó mal así Gohan siempre es un pendejo porque Pan es todo lo que Gohan no es lo que no me gustó fue Bulma uy si pidiendo deseos de belleza es como fail esta o sea yo entiendo que Bulma si haya tenido en algún momento como estas ganas de siempre ser bonita y tal y pues joven pero como que estuvo re exagerado y como esta esta no es la Bulma adulta que yo recuerdo quizás cuando era joven quizás en Dragon Ball hubiera se hubiera comportado así principios de Z también y principios de Z pero ya ya cuando cuando ya tiene a Trunks y esto es una mujer fuerte chimba multi hiper mega recontra millonaria o sea y aunque tenga tenga su su deseo pues de 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 verse joven y bien aquí fue como si fuera una niñita fastidiosa con eso con el tema sí como ¿dónde está esta mujer que estaba muy segura de sí misma ¿dónde quedó? sí de acuerdo no eso sí no 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 y además y además que por más que Bulma siempre fuera y mostraron que la evolución de ella no es así pero si ella siempre había sido la niña vanidosa y medio tonta pero muestra que ella es súper genio pues cuando llama a Shenlong todos los deseos de una es como papi la reconstrucción completa y ya pero llamar a Shenlong para decir quiero unas pestañas largas ya es como amiga tú no eres la genio que siempre nos han vendido si estuvo mal con un deseo tan sencillo como oiga quiero envejecer igual que envejecen los Saiyajin o no quiero envejecer o quiero envejecer manteniendo el mismo cuerpo o some shit sí una redacción un deseo se caga un deseo sí quiero ser como Deadpool la super cicatrización así me pueden echar el cuchillo que sea que no duele voy a voy a voy a decir una o sea va a ser abogado del diablo pero quiero que sepan que no pienso esto que con esto no justifico que estoy de acuerdo con ustedes pero lo único que yo conectaría ahí es que hay un momento en el que si dicen que ella lo que hace es recoger las esferas y pedir deseos banales para que nadie esté pendiente todo el tiempo de estarlas recogiendo para eso ahora había ocho millones de posibilidades de deseos banales distintos a eso sin dañar el personaje estoy completamente de acuerdo pero pues si habían dicho que ella pedía como deseos X y que no tuvieran repercusiones grandes para que no se abusaran las esferas cuando dicen eso es una chima es como esta es la viaja inteligente que siempre hemos conocido es como claro yo tengo un puto radar y siempre hay gente mal intentando coger esas esferas yo las tengo siempre yo pido cualquier cosa oiga quiero un sánduche a mi me hubiera parecido mucho más inteligente que ella en vez de pedir un deseo trivial hubiera escondido mejor las esferas pero es que no es bueno que cuando uno pide un deseo luego tiene que pasar un año para poder volver a utilizarlas pero ella perfectamente podría coger una esfera y mandarla al planeta a la mierda y allá queda una sola esfera en contra la otra 6 me vale mierda el radar no alcanza hasta allá no saben donde está yo si sé donde está mis amigos saben donde está sabemos como conseguirla mucho más fácil y dejamos en paz a Shenlong hay un hijo de puta de mis amigos que se teletransporta que se teletransporta le decimos a Bills a Bills cuide la puta esfera quien va a ir a robarle la esfera a Bills a Bills se la come deja del planeta de Bills o sea ni siquiera tenemos que pedirla o sea Goku se la pasa ya marcha ya la deja ahí tendrá una cama asumimos donde dormir la deja ahí con sus cosas y tendrá una maleta porque el man se cambiará de rampa se la deja Kaiosama quien ha ido al planeta Kaiosama nadie entonces vaya Kaiosama guarda una esfera y ni siquiera y ni siquiera tienen que decirle que es una esfera como cuídeme esta caja de un trasteo y yo luego vengo por ella eso hizo mi hermano conmigo y tengo un cuarto lleno de corotos desde hace un año quien sabe que hay en ese cuarto lleno de esferas del dragón o cadáveres no se que hay pero si cadáveres del dragón pudieron haber metido la esfera aquí en mi cuarto nadie va a ir a buscarla o sea si me pareció tonta esa solución o sea Bulma que pasó amiga si es la misma el mismo fenómeno de Voldemort haciendo horrocrux con los objetos más únicos de esta piedrita una piedrita y la ha hecho en la fosa de las marianas vaya matenla con Orregas a ver quien puede si si es muy tonto lo que hace Voldemort y así fue con Bulma y eso fue la película para Patreon solamente exclusivo para la gente que nos colabora con lo del dinero vamos a hablar o pues van a hablar Juan Dapo y Boris de Dragon Ball GT me van a explicar realmente por qué es que les parece que era como la peor reencarnación de Dragon Ball o sea ya dijeron que cae y lo que pasa es que estaba re mal dibujado no sé qué pero GT según lo que tengo entendido era una vaina como de qué putas hicieron con esto entonces en estupidonerd.com slash Patreon van a poder entrar apoyarnos y ahí escuchar acerca de por qué Dragon Ball GT es lo peor que le ha pasado a la humanidad desde el fuego desde la agricultura Gohan muestra tu verdadero poder yo te derrotaré no puede ser ese fue nuestro episodio sobre Dragon Ball Super Super Hero pero no podemos irnos sin antes darle la inter transformísticamente famosa puntuación de estupidonerd recuerden que pueden apoyarnos nosotros escuchándonos suscribiéndose a nuestro patrón para tener más contenido como este análisis que hicimos sobre Dragon Ball GT aquí y tener descuentos cuando hayan eventos en vivo y cositas que hacemos por ahí también que tenemos un discord para que se unan a nuestra comunidad estupidonerd.com slash discord y ahí podemos seguir hablando pueden dejar comentarios les responderemos más rápido que en redes sociales así que únanse que está cool entonces del 0 al 10 cuánto esponja de golpes le doy a esta película cuánto Cell Max ahora con más poder anti de absorción de absorción gracias y le doy a esta peli odia la animación odia la pelea con Cell odia el desperdicio de la patrulla roja me aburrí o sea hay peleas interesantes y lo de Piccolo es interesante pero en general me aburrí y yo le tengo que poner 6 ok para mí no pasa o sea para mí es una película que no pasa y 6 así porque puta porque vi a Goku bien si no salía Goku puta ni por el cameo de Goku 6 Don Boris del 0 al 10 cuánto cuánto Piccolo cuántos Piccolo le mete usted a esta película yo ya les dije a mí la película me gustó porque fui con la expectativa de divertirme y me divertí es Dragon Ball y Piccolo me encanta y reafianzó mi odio hacia Goku porque es un imbécil y aquí no salió entonces fantástico a mí me encantó me pareció justo lo que yo esperaba de una película de Dragon Ball es que no me dio más pero tampoco me dio menos como usted está pagando por ver Dragon Ball tomé Dragon Ball la animación no me disgustó me pareció hasta interesante al principio sí fue un poquito el choque de sentir que se parecía mucho a los videojuegos y no tanto al anime pero después de todo me pareció una evolución adecuada los movimientos me parece que se ven bien que de pronto en el anime se veían un poco raros en especial en Kai que porque la animación era muy barata entonces se veía tonto aquí con animación 3D como que es más fácil hacer un movimiento más realista de los personajes y eso me gustó me gustó mucho o sea me gustó mucho mucho no me la voy a repetir no me voy a volver fan pero sí se merece un 8 Don Diego ¿Cuántos peluches le regalaría a Dragon Ball super super giro oh esos peluches todos tiernos y con case para el celular y todo a mi la película me pareció divertida pero es problemática en muchas cosas aburrida en partes pero me divertí pero que colorrea pero que chévere pero como un viaje a la nostalgia fue muy divertida la verdad pareció chévere si me la cruzo me la repito tal vez me salte la pelea del final pero de resto me lo veo que fue putas a mí a Pan Pan es para mí lo mejor de la película entonces pasa pero solo eso entonces yo le pongo 7 y si tenía pensado ese puntaje de antes independientemente de que además es el puntaje que va a quedar para la película que cosas pero en serio si ese era el puntaje que le iba a poner entonces 6, 7 y 8 para Dragon Ball super super hero lo cual da un promedio de 7 a ustedes que les pareció les gustó no les gustó les gustó la animación les gustó lo que hicieron con Bulma les gustó Piccolo son Tim Gohan o Tim que se muera Gohan cuéntenos muera y amigos recuerden que dentro de 8 días vamos a hablar de Cyberpunk Edge Runners la serie de Netflix si les salen books es porque así es la serie siempre recuérdenlo y nos vemos dentro de 8 días muchas gracias don Diego muchas de nada muchas gracias don Boris muchas gracias eleven su key por favor esto es transformación o es una hernia o es un bloqueo intestinal yo soy Juan Dapo y adiós estúpidos nerds ok al final de Dragon Ball Super Super Hero vemos lo que había esperado todo el planeta Vegeta unido por años sí décadas décadas se había esperado este momento Wiz y Bills están ahí con la otra gente que no le importan a nadie porque si no son Saiyajin vean no importan en esta serie está también Broly ahí con su cara de pendejo como odio el dibujo de Broly el punto es que Bills le dice o Wiz no me acuerdo dice como bueno van a pelear pero pero a puño limpio sin transformaciones sin podercitos pero cual cual mundial de cachetadas sí tal cual y empieza la pelea y no la vemos pero en defensa de eso por lo que sea al final se nota que la pelea sí debió haber sido aburridísima larga como el hijo de puta larga porque Broly estuvo emocionado estuvo como boñero esto es mucho nivel pero Bills está dormido ah sí Bills echó un foco bueno pero se comieron todo el helado comieron vieron todo Game of Thrones la pasaron vieron todo Supernatural o sea vieron padres e hijos todo todo y esos hijo de puta seguían andándose en la ETA y al final perdón Boris yo sé que se le gustaba la animación pero esto se vio muy mal eso es lo peor que se vio en la película el último golpe que ni golpe es es un espíritu sí o sea le respiró fuerte Vegeta Goku cae de espaldas y dice me derrotó y Vegeta como mi puta Zapogonor celebra lo curramba sí Zapogonor y la estrella se la dan al Junior de Barranquilla sí señor yo yo esperaba este momento por mucho tiempo por mucho tiempo esperé este momento no me defino si me hubiera gustado verlo dentro de una historia canon o el after credits estuvo bien de todas maneras lindo homenaje que la película sea de super giro y que tenga after credits como detalle coqueto pero me gustó Vegeta lo logró y creo que la diferencia es que Vegeta hizo caso y entrenó su mente y no solo su cuerpo Goku atraque Vegeta es como y él lo dice como men toca entrenar la cabeza lo mismo que ha hecho Picoro durante toda su hijueputa vida y nadie le había dado crédito por eso Vegeta lo hace aprende que para pelear no solo es fuerza bruta sino saber cuándo usar la fuerza y esto fue prácticamente un empate porque el agotamiento fue que se terminó esta vaina y con el suspirito le ganó pero tras esto no puedo más caen es un es un hito es un hito en la historia de Dragon Ball y yo creo que el mundo no va a ser el mismo después de esto no lo es para mí no lo es yo la veo sinceramente ahora internet va a estar como quien ganaría una pelea Goku digo Vegeta o Superman ya no se puede comparar no se puede comparar no señor es con Vegeta y estuve viendo que hace muchos años un man hizo un video de quien ganaría Goku o Superman y dijo Superman porque Superman es un dios y es tan fuerte como tenga que serlo pero este video lo hizo en Dragon Ball Z después el man tuvo que salir el video diciendo como men no hay ningún personaje de ficción tan poderoso como Goku porque no solo tiene la fuerza de un dios sino de prácticamente todos los dioses de los universos entonces ya chupé Superman ya quedó resuelto este tema pero ahora sabemos que Vegeta o sea que ahora está Vegeta Goku y Jesús ¿qué? y de ahí para abajo quien sea no sé no pero ¿quién le gana a Superman? Gustavo Lorgia porque Superman sufre con la magia Gustavo Lorgia le gana a Superman Superman es débil a la magia es cierto Juan Tamariz le gana a Superman es muy cierto bien jugado lo logra sí entonces claro esa es la misma teoría de Batman de Batman y de yo tengo la misma debilidad de los vampiros o sea a mí también me mata una estaca en el corazón es como la de Cell Max yo también mi punto débil es una explosión de energía en la cabeza si me llega a hacer algo de daño pero es todo lindo el actor Crates me gustó fue bello me gusta que es algo muy relevante y que a Bill y al otro les importa una mierda porque es como ah ok están peleando pero Broly si lo ve como esto es relevante esto es importante esto es un espectáculo bello y llora y llora y llora es lo peor de ese After Credits es tonto pero me pareció merecido me gustó porque fue cómico o sea porque lo pusieron como algo cómico no porque fuera como oh Broly realmente es que bueno Broly está llorando porque es un imbécil y sí me gustó mucho ese After Credits